Soy de pago, también tengo mis de fe Pero te juro que por ti voy a seguir Quizá me falte la experiencia Y un poco de seguridad Quizá me faltan tus regaños Tu voz y tu sinceridad De esas tardes que pasé contigo La foto nuestra en el burón Lo mucho que nos enseñaste Y todo ese talento que mi Dios te dio Los abrazos seguirán vigentes Si caigo me levantaré Voy a llegar hasta la cima Por mientras no descansaré Que si escucha fuerte tu legado Y el tiempo lo desea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!